¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde toda! Está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. ¡Va por el gol! ¡Listo! ¡A ver qué se inventa ahora! La intenta deslizar a través de la defensa. La defensa debe replegarse. ¡La tiene en las botas! ¡Prueba el disparo! Los primeros 45 minutos del partido. Y la juegan hacia atrás. ¡Balón arriba! ¡Qué pase! ¡Prepara el disparo! ¡Bajo! ¡Dentro del área! ¡Balón para arriba! ¡Gaitán! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Esas no se perdonan! ¡Y utiliza la cabeza! Trata de colarla entre la defensa. Sasa es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se dé presente, va a volver a intentarlo. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. ¡Intenta! ¡Dispara! ¡Final del partido! ¡Tus impresiones! A veces, jugar en casa del rival, dejos de tu afición, supera un aliciente, ¿sí? Han sabido liberarse de la presión para llevarse el partido.